Candy Milena García Pereira Candy Milena García Pereira, la feliz ganadora del carro último modelo Autoservicio La Quinta sorteo que se realizó la tarde de este viernes emociones encontradas fueron las que se vivieron por parte de los familiares de la afortunada ganadora que estuvieron presentes en el momento de realizarse el sorteo de uno de los mejores premios que entrega Autoservicio La Quinta a sus más fieles clientes ¿Usted hace compra en Autoservicio La Quinta? Sí, claro Sí Yo hago compras ahí en el mercado Ah, qué bueno Jorge, qué bueno, me alegra mucho Jorge Lo que pasa es que lo llamo aquí a nombre de Don Mario Guevara y Autoservicio La Quinta Compadre, su esposa se llama Candy Candy Milena García Pereira Sí señor Ganó el carro Jorge, Candy se ganó el carro Jorge Sí, en serio Ey, corre, ¿qué le pasa? Mire, aquí tengo a la suegra, suegra, saludelo Jorge, estoy ganando el carro, Candy, mi hija El momento que todos esperaban era la comunicación con la ganadora que no se encontraba en la ciudad Su esposo fue el encargado de recibir tan importante y feliz noticia Todos tenemos años, nosotros somos, digamos, yo llegué a los 18 años acá, desde hace tiempo estamos acá en Barranca Bermeja y estamos comprando aquí en Barranca y mi hija y todos somos comprando aquí en Barranca, gracias a Dios y a Don Mario y todos, todos, son buenos regalos que dan aquí, buenos premios y todos, buenos premios Ella, ella estaba en Barranca en estos momentos, pero, o sea, usted tenía fe, la verdad Sí, sí, aquí estaba el señor y la dirigida, estábamos hablando ahí, preciso, y él me dijo, yo le dije, no, yo sé que nos vamos a ganar el carro y usted dijo, que parece que está el nombre de mi hija Y yo, esto está el nombre de ella, dijo, va, se lo va a ganar y usted también, va a ser para la familia Y yo le dije, sí, vamos, lo vamos a ganar y así fue, vea, gracias a Dios Y estábamos aquí cuando ella dijo, cuando ella, mi hija dijo, Dios, va a ser Candy y cuando dice, Candy y cuando dice, ay Dios mío señor Yo tenía fe que mi hermana no le iba a ganar, yo fui la última que eché la tirilla Y ella fue una de las que La última, y entonces yo dije, se lo va a ganar mi hermana Candy, porque ella siempre es fiel, cada mes mercan aquí, siempre han mercado en la Quinta Fueron cientos los barranqueños que creyeron y que participaron de este concurso Autoservicio de la Quinta Una de las empresas con mayor trayectoria en Barranca, Berbeja, apoyando y contribuyendo con el desarrollo del puerto petrolero Autoservicio de la Quinta le cumplió nuevamente a los barranqueños Durante todo el año premiaron a sus más fieles gentes por su apoyo y confianza Se está a la espera de entregar el vehículo a la feliz ganadora del carro último modelo